La posibilidad de que no se logre una solución a través de las presiones internacionales, a través de las sanciones, a través de las marchas en la calle. El presidente Trump ha señalado varias veces que todas las opciones están sobre la mesa, pero yo me pregunto si ya empezó a discutirse la posibilidad de acciones militares internacionales para liberar a Venezuela. Mira, hay opciones que son polémicas naturalmente. Un dilema entre guerra y paz no lo gana nadie. Todos queremos la paz, pero ya la guerra está sucediendo en Venezuela. La guerra de la dictadura en contra del ciudadano. Te hacía referencia que solo puede ser comparado en este momento con casos como Siria, como Irán, como el caso de Myanmar, que te hacía referencia a Sudan del Sur, Yemen. O sea, es una real tragedia lo que está pasando en Venezuela. Responsablemente tenemos que evaluar cómo detener esta situación en contra del ciudadano. Como se ha dicho desde el principio, las opciones están sobre la mesa. ¿Cuál es la que privilegiamos? Bueno, las que generen en el corto plazo mayor estabilidad, mayor gobernabilidad, la posibilidad de atender la emergencia humanitaria, contenerla. Pero hoy, como presidente encargado, como miembro de una sociedad global, que vemos cómo repercute en la región y el continente las acciones de la dictadura venezolana, tenemos que evaluar todas las opciones. Privilegiando, por supuesto, siempre las que nos lleven en el corto plazo a un desenlace de la situación. En todo caso, los que ven adoptados por situaciones más severas es la dictadura. Pusimos la opción en Dominicana hace tres años, pusimos la opción a través de Noruega, garantías para todos los sectores, un consejo de Estado donde nos separamos de los cargos, ir a una elección presidencial realmente libre. Ya ha sido la dictadura la que ha bloqueado en todo momento eso el mundo, hoy lo sabe. Nosotros vamos a seguir orientando las presiones para obtener la elección presidencial libre, entendiendo que ya estamos pagando un costo social altísimo, que hay un potencial riesgo en la región y en el continente por amparar a estos grupos terroristas e irregulares y la necesidad de una resolución rápida del conflicto venezolano. Alineando todas estas variables, tendremos que aproximar soluciones, digamos, en los próximos días, semanas, meses. La percepción es que ya no hay mucho más que hacer excepto por una intervención militar. Quería saber si esto ya empezó a hablarse directamente, si está tratando. Mire, siempre hay mucho que hacer. No podemos tampoco delegar, porque lo que tampoco podemos correr es la tentación de desmovilizarnos en Venezuela o la presión interna. Porque fíjate, entonces la percepción que ocurriría. Digamos, bueno, no está movilizándose nada en Venezuela, logró Maduro controlar la situación. Sería perjudicial incluso para el proceso. Entonces nosotros, de nuevo, tenemos que orientar la presión en todas las direcciones, siempre orientados en mantener la presión interna, la presión internacional, y evaluar, digamos, día a día, semana a semana, mes a mes, las opciones para poner fin al conflicto venezolano, que insisto, es una guerra de la dictadura en contra del ciudadano. Brevemente, ¿hay alguna posibilidad de que usted vaya a participar en el estado de la nación del presidente Trump? Estamos trabajando en todas las opciones para reunirnos, si no, pero privilegiando de nuevo que estamos llegando al fin de nuestras reuniones, de nuestra agenda, y debemos regresar pronto a Venezuela. Yo quería preguntarle un poco sobre el tema de la corrupción. Bueno, el movimiento por la libertad de Venezuela está luchando con uno de los regímenes más corruptos en la historia del país, y ha estado afectando a todos los sectores. ¿Es decir que la humanidad? Posiblemente la humanidad. Y tuvimos el caso reciente de la operación Alacran, tristemente vimos como un sector cayó bajo la presión del dinero, y se vio afectado, y eso afectó la lucha. Yo le preguntaría directamente si dentro del movimiento que usted encabeza se están tomando acciones para tratar de luchar contra eso internamente. Mira, yo quiero aprovechar tu pregunta primero para hacer un reconocimiento a los parlamentarios venezolanos que resistieron a esa operación de extorsión, de chantaje, de coacción. Solamente fue dinero a la mayoría que le ofrecieron, entre 700 mil y un millón y medio de dólares. Lo que nos van a leer, lo que nos van a escuchar por esta vía, imagínense que cualquiera de ustedes le ofrecieran esa cantidad para no ir a trabajar un día. Y el exacerbado presión que había en el caso del diputado, por ejemplo, Julio César Reyes, lo amenazaron con quitarle las tierras de su familia, y lo hicieron. Lo hicieron días después, por votar por mí, sencillamente. A eso estuvo sometido los parlamentarios venezolanos, y resistieron. Mantuvimos la mayoría, a pesar de la amenaza, del acoso, de la cárcel política, de la persecución. Por eso digo que mi presencia aquí en esta gira es reconocimiento del mundo, una lucha de años de los venezolanos, pero sobre todo que los venezolanos resistimos a esos embates. Ellos van a insistir, no lo han logrado ni lo van a lograr ya de esa manera. Yo sé que se comportan, por eso les decía al principio, como una lógica de mafias, plata o plomo. Es decir, si no agarrabas el dinero, te metían preso, te quitaran las tierras de la familia, como el caso de Ismael León, que estaba hoy secuestrado, como el caso de Cruz Serrella, que estaba siendo víctima de expropiación de las tierras de la familia. Y cosas más perversas, porque, por ejemplo, un diputado suplente le ofrecían dinero y se lo aceptaba, a su diputado principal le dictaban orden de captura. El caso de Luis Stefanelli y Kerry Mavar, por ejemplo, el diputado principal, y le decían, nos vamos a encargar de tu principal. Palabras de la mafia. Y así lo hicieron. Pero a pesar de eso, quiero aprovechar esta pregunta, insisto, para decirles que el alma del país resistió, que no se dejaron, la gran mayoría, 100 parlamentarios, de los 112, no se dejaron chantajear, no se dejaron perseguir, a pesar de que hay 35, entre principales y suplentes, hoy con su unidad violada, tres desaparecidos o presos o secuestrados, el caso de Juan Enrique Sen, Gilbert Caro, Ismael León, puede tener la certeza América y nuestros vecinos que resistimos como sociedad y que vamos a lograr la libertad. Y hablando sobre el tema de la corrupción, porque también salieron versiones recientes sobre las actividades del señor Betancourt y una reunión que tuvo con el abogado del presidente Trump, Giuliani, donde, según estas versiones que salieron, en una de esas reuniones habría participado integrantes de su familia. Nos gustaría tener una versión sobre si eso se produjo o no se produjo. Sí, ya me han consultado y he sido muy enfático. Mira, la única que ves que es la denuncia que hemos hecho por sobreprecios en, digamos, en tema eléctrico, de todo lo que fue la crisis eléctrica en Venezuela no tenemos ningún tipo de relación y no la vamos a tener. Así que, lo he dicho varias veces, lo polémico en este caso es quién es el abogado, pero del resto no hay mayor cosa. Ok. Otro de los puntos que tenemos acá es el, hay una situación de conflicto internamente en Miami particularmente entre algunos integrantes del TCJ hay un sector todos son nombrados por la Asamblea Nacional pero hay un sector que según las acusaciones está tratando de tomar control sobre el resto de los magistrados en frente al quien fue señalado inicialmente como presidente del TCJ y mi pregunta es ¿a cuál de los dos grupos usted está respaldando en este momento? Mira, no van a haber dos grupos ni dos TCJ en el exilio, hay uno solo que corresponde a una nueva elección en este sentido y respaldamos a los que tienen hoy la votación y la mayoría y debe haber alguna duda bueno, deben insistir en colidad y hacer la elección como determina su reglamento y la ley en definitiva no pudiéramos mal pudiéramos nosotros pedir unidad al interno de Venezuela y decir que hay dos tribunales supremos de justicia en el exilio en este momento tan crítico que vive el país. Entiendo, presidente, pero hay un grupo que dice que el otro está usurpado y se están lanzando en este momento acusaciones de que el nuevo grupo está tratando de hacer en el TCJ lo que hizo Parra en la Asamblea Nacional pero es algo que ustedes están viendo supongo. Sí, claro, sin duda y entiendo que hubo una votación y hubo una nueva elección de una directiva y mi llamado es muy sencillo a todos es momento de articular esfuerzos y le hago un llamado a que articulen unifiquen y si no se ha repetido la elección pero no podemos nosotros permitir como venezolanos hoy división en un órgano tan importante como el Tribunal Supremo en el exilio además por el sacrificio que ha tenido cada uno de esos magistrados luego de la persecución luego de la remitida de la dictadura ese es el llamado que puedo hacer hoy como presidente encargado y respetuoso de a pesar de la dificultad y la situación de la independencia de poderes. No, yo simplemente yo me preguntaba usted en esta visita a Miami es uno de los bastiones de la lineadura de la oposición por decirlo gente que está muy muy opuesto a la idea de diálogo y quizás otros tipos de de concesiones por decirlo ¿cuál va a ser su mensaje a estos que que han perdido un poquito la fe en su en su línea de de su trayectoria? Mire, yo creo que que es un gran momento para los venezolanos de reunificarnos y yo lo decía al principio creo que ese 23 de enero del 2019 más que creer en Juan Guaidó porque muchos algunos me conocían muchos no que creen que den el país en nuestro potencial en que logramos unificar todos los que nos adversamos a la dictadura independientemente de las posturas o digamos nuestra fórmula para salir de la dictadura nos necesitamos todos y vamos a tomar acción y vamos a buscar todas las herramientas para lograr salir de la crisis y la tragedia que estamos viviendo y sufriendo hoy los venezolanos y el potencial riesgo que tiene el continente con Maduro ahí usurpando funciones en Venezuela vamos en búsqueda también de esas personas vamos en búsqueda de todo si alguien tiene muy claro la característica del régimen lo veo que Roberto Marrero mi jefe de despacho continúe secuestrado Edmundo Rada Pipo fue asesinado como un mensaje a mí un líder social de Petare tengo amigos muy cercanos presos 400 presos políticos 200 militares secuestrado a parte de mi familia en el exilio parte de mi equipo en clandestinidad o en el exilio tenemos muy claro a qué nos enfrentamos y la característica de esta sangrienta dictadura cuando nosotros hablamos por ejemplo el caso de Noruega no era yo no creía que ellos voluntariamente iban a obviamente aceptar una iban a tener una epipanía iban a lograr una dirección sabíamos que era una aproximación por la cual hoy por ejemplo Europa tiene muy claro que son ellos los que bloquean las soluciones que tenemos que tomar acción que debemos y tenemos que presionar más a costilla el sacrificio de muchos y también debo decirlo con lo cual nos ha dolido y con lo cual hemos puesto mucho adelante pero es lo que nos tocó a los venezolanos hoy ojalá que tuviéramos una acción inmediata hoy que eliminara ese cáncer que tiene la región que ha infectado a través de recursos a muchos en el continente lo que hicieron con Telesur por ejemplo un aparato de propaganda con Petrocaribe o con Unasur o sea nosotros estamos muy conscientes de lo que significó esa tragedia la hemos enfrentado desde el principio como decía yo hace poco yo no tenía ni edad cuando llegó Chávez al poder lo hemos adversado en todo momento y todas estas herramientas que hemos utilizado son las que hemos tenido a disposición o sea siempre con nuestra conducción con no violencia pero muy determinados y firmes a enfrentarnos y por eso es tan importante alinearnos con todo el espectro y yo no los llamaría digamos radicales no tienen una postura firme siente que son las herramientas que tenemos de cierta manera para enfrentar a esta locura que he narrado que está pasando en Venezuela pero cuando uno ve en perspectiva bueno que pasó en Venezuela parece que hubiesen destruido literalmente con bombas con una acción perjudicial pero de nuevo la buena noticia es que esas posturas es que resistieron es que no se van a acostumbrar es que vamos a tener una postura firme que hace contrapeso incluso también que no sirve o sea algún otro tipo de posturas más digamos más conservadoras pero todos alineados en el objetivo en este momento o sea va a ser la clave para los venezolanos haber enfrentado a esta dictadura haber resistido haber sobrevivido incluso es muestra de que el espíritu digamos republicano sobrevivió finalmente señor presidente ¿se puede decir que usted está en algún punto en Estados Unidos? podemos decir que estamos muy cerca y que nos vemos pronto en Miami perfecto le agradecemos muchísimo no, gracias a ustedes nos vemos mañana nos vemos mañana mañana